Y continuando con el programa, vamos a cantarle un verso que lleva por título Porque el llanto trae alivio, en torrentes de Zapatero, autor Severino Medina. Lloró el patriarca José, viendo sufrir al Mesías, y lloraba hasta Ananía, por reconciliar la fe. Y si lloraba Moisés, fue por sentirse cautivo, y lloraba tanto alivio, por amarrantar las penas, y lloró la magdalena, porque el llanto trae alivio. Lloraba Falso Pilato, reconociendo su error, De entregar al reventar, a callos judíos ingratos. Y lloraba hasta Ananía, por hallarse confundido, para conseguir olvido. Lloraba el profeta Elías, o Jesús lloró María, porque el llanto trae alivio. Lloraba el sabio Salomán, por una linda mujer, Haciendo la palacer, pues no tenía corazón. Y lloraba hasta Sansón, cuando la fuerza perdido, lloraba al verse rendido. El valiente, fiel abrazo, porque el llanto trae alivio. Y lloraba, cuando el señor las botó a Ananía, lloraba, lloraba. Más luego que ellos pecaron, en el jardín, que le dió. San Pedro también lloraba, negando al maestro querido. Lloraba el verse, maldecido, aquel jugo a mal echar. Y lloraba hasta Reventar, porque el llanto trae alivio. Más luego que ellos pecaron, en el jardín, que le dió. Son de la zona, en la zona, en la zona.